El día de ayer, siendo aproximadamente las 8 de la noche, en inmediaciones del barrio Las Playas de la Comuna 1 del distrito de Barranca Bermeja, se registra un lamentable hecho, donde resulta asesinada una mujer de 29 años de edad, oriunda del municipio de San Pablo, sur de Bolívar. Esta persona es víctima de un ataque sicarial por parte de dos sujetos que atentan en contra de su integridad, propinándole varios impactos de arma de fuego a la altura del tórax y de su espalda. Una vez se registra este hecho, el componente de policía judicial, inteligencia y articulados con la Fiscalía General de la Nación, de manera inmediata, activan todas las labores de vecindario e investigativas para esclarecer los móviles de este hecho. Se ha establecido que a esta persona le registran antecedentes por los delitos de tráfico y porte estupefacientes y que además su pareja sentimental se encuentra en el centro penitenciario de Barranca Bermeja, purgando una condena por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas. En este momento se están adelantando todas las acciones para esclarecer este homicidio, articulados con la Fiscalía General de la Nación, y también invitamos a la comunidad para que aporten información importante para dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales de este lamentable hecho. ¡Gracias!